Hay drenaje, pero una deficiencia en los tubos de la parte baja, ocasionan la fuga que dio vida a un arroyo de aguas negras que desde hace años contamina el ambiente en Lomas de Tabachines. En la calle Granados y Huejotes, en Lomas de Tabachines. ¿Qué le diría usted ahorita a Bielma si lo tuviera? Pues más que nada que se viniera para que viera la problemática y que nos hagan caso. Entonces, más que nada las autoridades de ellos, porque se pasan la bolita uno que otro con el CIAPA y que el ayuntamiento y pura de esas. Es una cantaleta de nunca acabar. No, pues que son aguas muy sucias, contaminantes. Pues yo como madre de tengo hijos, está pura infección. De hecho, ya tiene bien mucho tiempo así. ¿Cómo cuánto tiene? Uy, ya tienen como, si acaso, como más de seis meses. Más, yo creo que es más, sí. Porque, así, ¿cómo puede ser? Eh, cada rato los caros se caen allí. Ajá. Y cuesta mucho trabajo por mover los caros. No pueden pasar los caros. ¿Y además las enfermedades? Las enfermedades que hay últimamente. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene eso ahí? Por muchos años. Ya bastante tiempo. Demasiado. Pues imagínense, mira, cuando llueve, pues se hace más el tiradero. Hace poco arreglaron una parte del drenaje, pero la más molesta quedó igual y nadie ha vuelto para tratar siquiera de buscar una solución. Pues lo que pasa es que esta pestilencia tiene años tras años y el gobierno, pues no, 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 no pone de su parte nada. Normalmente ya nos arreglaron un drenaje, pero constante sigue, pues sigue perjudicando. ¿Por qué? Porque arregla de un lado y sigue el otro. Entonces, toda esta pestilencia, todo esto, pues sigue agravando a los vecinos, pues, más que nada a los niños. ¿Por qué? Porque los niños también están aquí, de hecho, aquí han caído carros. Ajá. Y no, pues no, no les hacen caso las autoridades. Y día, y día tras día estamos en lo mismo. Ajá. Entonces, pues sí, le sugerimos al presidente de Zapopan, pues, que, pues, que de antemano, pues, que nos eche la mano, pues, porque vamos de mal en peor aquí. Bueno, mira, este, pues, lo que pasa es que a veces viene gente que no reconoce la zona, este, los mismos camiones de los servicios. Hay veces que ya no quieren entrar, no quieren entrar porque les da miedo todo esto, que ya está, ya está por abajo, ya está flojo. Entonces, ya, tan solo en el transcurso de unos 15 días, se fue ya el de la coca, se han ido otras dos camionetas ahí. Entonces, ahorita es eso, los niños, hay que estar constantemente cuidando a los niños, hay que ayudarle a la gente grande. Ya ahorita nos arreglamos de este lado, entre la misma gente se arregló esta área. Nos ponemos a pensar en que, pues, tenemos gente grande, pues, tenemos gente grande. Ya no es tan fácil, pues, para ellos, este, transitar ni siquiera por aquí. Los tenemos que ayudar a veces a andar cruzando los charcos, a que no tengan un accidente. Y nosotros no hemos tenido aquí un servicio público porque las calles, pues, no están dignas, no hay nada. Tenemos que caminar de aquí, hacemos caminando hasta el transporte público más cercano, alrededor de unos 15 minutos, uno que está, pues, ya más nuevo. Una persona grande se avienta media hora. Si te subes, fíjense, toda esta subida que tiene que subir la gente grande, la gente ya mayor, se avienta media hora para subir aquí, se sientan allá y tienen que subir otro tramo igual. Gracias, Luzán.